Se acabaron las amenazas, llegaron los favoritos del mes ¿Cómo anda la gente del otro lado? Espero que todos muy bien Aquí nos encontramos reunidos en esta situación mensual muy bien llamada favoritos del mes En este video hoy les voy a estar mostrando y hablando de cositas que estuve amando durante el mes de junio Ya sabés de qué se trata eso y por eso estás acá Antes de arrancar con el video los invito a que me sigan en Twitter y en Instagram que soy Y por supuesto que también hagan lo propio en TikTok que soy Ahora sí, usted lo está pidiendo Comencemos Una pausa en la programación para contarles dos datos fundamentales de la vida El 20 de julio voy a estar firmando libros en la librería El Ateneo de Florida 632 Desde las 4 de la tarde Así que los espero ahí con uno o más de mis libros Lleven el que quieran, si ya lo tienen firmado vayan igual que les firmo otra página Pero eso no es todo El 23 de julio voy a estar en el Parque de la Estación Todo esto es en el marco del Festival de Literatura Joven del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires Ahí voy a estar presentando Hopendat Va a ser como una entrevista pública muy divertida Voy a estar con Majo, mi editora y Male de Male Loves Books Que seguramente la conocen Vamos a charlar de Hopendat, de 14 barra 7 De libros de fantasía en general Y lo que está bueno es que los que están del otro lado Que a veces me dicen Pame, yo no soy de leer mucho, no tengo tus libros Pero te quiero ver Esta es la oportunidad Porque como no es una firma de libros No necesitan llevar libros Los espero a todos ahí Hay capacidad como para 100 personas Así que vayan tranquilos Que va a haber lugar Y nos reencontrará Remil, vemos Terminé esta interrupción Sigamos con el video Como todos los meses Arrancamos con belleza Y mi primer gran favorito Es este iluminador de Todo Moda Que se los mostré En uno de los últimos videos En el haul de Todo Moda Automáticamente después de ese video Lo probé De hecho hice un video en TikTok Con las primeras impresiones Y desde entonces nunca lo dejé usar Mi vida se resume a nunca encontrar el celular Y después encontrarlos en el baño Como en este momento Como les decía El primer favorito de belleza del mes Es este iluminador en stick Ustedes saben que yo amo Los iluminadores en stick Pero este la verdad Es que me fascinó Y lo estuve usando un montón De hecho no me puse Me voy a poner Bueno, ustedes lo ven en acción Ahora comprenden De que se trató esta situación Se siente súper lindo en la piel Además Y miren No me pueden decir que no No me pueden decir que no Es majestuoso Lo empecé a usar A finales del mes Pero lo usé todos los días Desde entonces Así que va como Favorito de junio A lo mejor estoy choreando Porque me parece que Lo probé en julio Pero bueno, no le importa Dejala pasar Siguiente favorito De belleza del mes Es una dupla Esto es una dupla Son dos productos que A ver Uno estoy segura Que los mostré Un favorito del mes Porque es uno de mis labiales Favoritos de la vida Y el otro lo mostré En un haul En el haul del último viaje Y son Un labial Y un gloss Que los estoy usando juntos Y que les conté en Instagram Cuando lo hice Porque me encantó el resultado Les estoy hablando Del Super Stay Matte Ink De la línea Coffee Edition Que no sé si se acuerdan Que yo hice un video Probando todos los tonos Se los voy a dejar por ahí Por si no lo vieron Porque siempre Es un buen momento Para ver un video De Super Stay Matte Ink Que son los mejores labiales Que existen en el mundo Y no lo vamos a discutir Este es el tono 265 Caramel Collector Que es uno de mis favoritos Porque tiene esta tonalidad Como A ver si se aprecia Como Naranjita Que saben que es ese marrón Que a mí me gusta mucho Tipo El marrón de esta gorra ¿Se entiende? Es un tono que a mí me gusta mucho Tanto para las sombras Como para los labiales Y este es mi tono favorito De esa línea De los Super Stay Matte Ink Y lo estuve combinando Con este gloss Que es De los nuevos De Maybelline Que no son tan nuevos Pero llegaron a Argentina Hace muy poquito Yo este Igual no lo compré acá Lo compré en el viaje Y se los había mostrado Ahí les mostré también Cómo era y demás Este es el 9 Topaz Es de los tres Que me compré El menos pigmentado Es el que te da como Un brillito nada más Sin darte una base de color Entonces ¿Qué hice? Como usé este labial Que lo amo Pero ese día Lo quería tener En formato gloss No lo quería tener En mate Formato Dije No lo quería Con acabado mate Lo quería con acabado gloss Me puse este gloss Arriba Y me encantó Cómo quedó Porque nada Este es más bien Transparentito Pero tiene un toque sauna Así marroncito Como que Fueron creados Para estar juntos ¿Entendés? Y el último favorito De belleza del mes Es cantadísimo Porque estoy usando Este delineador Todo el mes Es el azul Que compré en el viaje Que se los había mostrado En ese haul Pero además Me lo vieron acá Porque lo estuve usando un montón Así que me lo vieron En los videos Me lo vieron también En Instagram Seguramente Muchos me preguntaron Cual era Acá se los estoy mostrando No está en Argentina Porque esta marca No está en Argentina Pero yo igual les paso el dato Porque si de repente Tienen algún amigo que viaja O viajan ustedes Lo pueden comprar O a lo mejor lo consiguen De alguna manera Que yo desconozco Es muy bueno este labial Es waterproof Pero posta Cuesta un poquito sacarlo Pero con el agua micelar Bif básica de Garnier Sale así Súper fácil Igual que cuando quieren sacar Cualquier labial De larga duración O cualquier Máscara de pestañas Pero la verdad Es que yo nunca vi Un delineador Que sea tan difícil De sacar Tipo que quede Tipo tatuado Y además me gustó Mucho el acabado Es como muy mate Pero se siente Re bien No queda tirante Ni nada de eso Que se acuerdan Que yo les conté Que me había pasado Con otros delineadores De la marca Tengo también uno lila Pero lila es como más clarito Y si bien lo estuve usando bastante Este literalmente Es una joya Tiene un pincelito Muy Es todo como muy sencillo Chicos Se los voy a mostrar igual El pincelito a priori Cuando vos lo ves Decís Uy esto va a ser imposible Porque es como muy finito Pero no Tiene un re buen pincelito No sé Yo todas las veces Que lo usé No me costó delinear Y me quedó como Re perfectito En cuestiones de moda Uno de mis favoritos Del mes En realidad Desde los últimos meses Estuve usando Este collarcito De todo moda Un montón Me encanta Porque siempre queda bien Cuando uso Aros dorados Últimamente Estuve usando Casi siempre Este collarcito Es muy sencillo Es una cadena Con un corazoncito Que es como el borde Nada más Del corazón Dorado Pero queda Re re lindo Puesto Este yo creo Que se los había mostrado En un vlog Si no me equivoco Y también cuando lo usé Se los mostré Pero bueno Nada Si ven mis vlogs Seguramente vieron Que lo estuve usando Bastante Y la verdad Es que lo amo Y si ven mis videos Probablemente Y si me siguen En instagram También probablemente Estén esperando esto Porque lo usé Muchísimo Este mes Es esta remera De lisa Que la compré También en el viaje Se las había mostrado En ese haul Y la verdad es que Estuve en duda Cuando la iba a comprar Porque no me la había probado Y había visto que tenía Esto fruncido acá Dije A lo mejor Después no me gusta Cómo me queda No sé La cuestión es que Cuando llegué al hotel Y me la probé Me encantó Y bueno Acá la estuve usando Un montonazo No la pude usar Para salir a la vida Porque estamos en invierno Pero acá en casa Y para los videos Si se la estuve usando Un montón Es una remera de algodón Que me gusta mucho Este efecto que tiene Porque cuando la tenés puesta Hace como un efecto Medio raro De olas La tenemos a lisa Ahí bordada Bordadita Está en patineta Pero además me encanta La combinación De estos colores Y bueno nada Tiene acá Unas tiritas Se puede fruncir o no Yo la uso siempre así Como que ya la guardo así Pero la podés usar Como quieras Y mi último favorito De moda del mes Es esta camisa Que es fabulosa Que también se la mostré En el haul del viaje Primero en ese haul Lo tienen que ir a ver Porque imagínense Que esto es solo Lo que fue favorito Pero hay un montón de cosas En ese video Que les va a interesar ver Se los voy a dejar Por ahí también Por supuesto Y esta camisa La estuve usando muchísimo Me la compré en dos colores En azul y en rojo Pero estuve usando Más la azul Yo creo que porque Camisas rojas Tuve muchas veces En la vida Y este color No tuve nunca Y no sé Es como que queda Muy linda puesta Aparte con el delineador ¿Comprendés? Estoy como en el mood Pero últimamente Estoy con el mood lila Este marroncito Y azul Entonces bueno La uso un montón Es re abrigada Entonces te pones cualquier cosa Eso arriba hay una campera Y espectacular Aparte es suavecita Me salió Dos mangos con 50 Y es grandota Así que La amo Llegó el momento De Toy Story El muñeco La cuestión es que Yo tenía un montón De dudas Porque dije A lo mejor no está tan buena Porque no tiene nada Que ver con Toy Story El único personaje Que iba a estar Era él Y al mismo tiempo Como que no es el mismo personaje Porque nosotros El que conocemos Es el muñeco Que es tipo Súper torpe Y muy divertido Y lo amamos O sea ¿Qué team sos? ¿Team Woody O team Boss? Yo soy team boss Pero quiero que me cuentes En los comentarios La cuestión es que nada Era como todo muy nuevo Y yo no sabía Con qué nos íbamos a encontrar Y me encantó Es una película Que desde que arranca Ya te enganchas Y se hace muy ligera No hay ningún momento En el que te aburrís Tiene un montón De elementos muy copados No me quiero poner Muy en tema Porque bueno Quiero que la vean La película Y no les quiero spoilear Pero tiene un montón De elementos súper lindos Tiene momentos Que te morís de la risa Tiene algunos momentos Muy conmovedores Como siempre Porque en Toy Story También nos pasaba mucho eso Pero la verdad Es que siento Que hicieron todo bien En esta película Por un montón De cositas Pero principalmente eso Como que te Te puede llevar De estar conmovido A morirte de la risa El gatito que tiene él Que es un gato robot Chicos Lo necesito en mi vida O sea Lo necesito tener Y que me hable Y que ocurra todo lo de la película Si no la vieron Bueno Recuerden que No sé cuándo Pero prontito Va a estar en Disney Plus Así que la van a poder ver También ahí Yo se la súper recomiendo Es de esas películas Que Que nada Que fluyen Que fluyen La me Tema Morphe No fue El mes más Sano Vieron que yo Les he recomendado Acá Alguna que otra cosa sana Pero hoy no voy a recomendar Cosas sanas Les pido mil disculpas El primer recomendado Medio cantado Pero se los voy a decir igual Porque siempre está El Ortiva Que no mira los vlogs Y mira los favoritos Del mes nada más Entonces para él Resulta que la otra vez Se nos ocurrió con Juani Probar un volcán De chocolate congelado Que es de la marca Foodie Y nada Lo compramos en el supermercado Lo probamos en ese vlog No le teníamos nada de fe Y nos encantó Nivel Que ya Lo comimos 10 veces más A tal punto que un día Lo fuimos a buscar Al supermercado Si no lo conseguíamos Y cuando lo conseguíamos Lo conseguimos en uno Compramos tres Y nos queda uno solo Frisado Es riquísimo Es un volcán De chocolate Que se hace un poquito En el horno Después se deja Como reposar Y después se sirve Nosotros lo comemos Con helado americana Si quieren ver Como es y todo eso Les voy a dejar el vlog Acá Porque a lo mejor No lo encuentran Entre tantos vlogs En el canal Pero no saben Que bueno que está Nosotros en realidad Lo compramos Porque cuando estuvimos En Dallas Que si quieren ver Vlogs de Dallas Tienen que ir A Flashpackers Club Que es el que tenemos Con Juani de viajes No se olviden De darse una vueltita Cuando estuvimos En ese viaje Probamos un volcán Congelado Que compramos En un supermercado De Estados Unidos Y nada Después estábamos acá Y teníamos ganas Y no sabíamos que existía Fuimos a Jumbo Creo O a Carrefour Y fuimos a las heladeras Cagándonos la risa Diciéndonos No Juani No va a haber un volcán Y encontramos este Es diferente Porque el otro Se hacía en microondas Y este se hace al horno Pero se lo super recomiendo Está muy bueno Pero con helado Con helado americana La rompe Está también la versión De dulce de leche Pero no la probé Siguiente favorito De Morphe Del mes Es esto Que nos vino En uno de esos paquetes De golosinas Que uno compra O en el free shop O cuando estás de viaje Y demás Que te trae un montón De cosas diferentes Y son como si fueran M&M's Pero de Reese's ¿Entienden? Que son estos de peanut butter Que a mí me encantan Y nada Son tipo confititos Pero adentro En vez de tener chocolate Tienen esto Que es el relleno De los Reese's No saben qué rico Que es esto Estuve viciada Porque encima a Juani No le gustan O sea que Todas estas naranjitas Del paquete Para Pame Y por último Una cosa Que yo no sabía Que existía Y me la regalaron En la feria del libro En la firma Específicamente Me la regalaron Varias personas Estuve estoqueada De esto Y le estuve entrando fuerte Me quedan dos Y les estoy hablando De la vauquita De Banana Split Yo amo todo Lo de Banana Split Y por el lado Banana Split Soy fan No sé si ustedes Sabían que existe esto Pero es riquísimo Tiene un toquecito No es que es Muy diferente a la otra Es la base Es la vauquita Pero con ese toquecito Y a mí la verdad Me encantó El otro día Fui a Pharmacity Y vi que había Un montón de cosas Como que vauquita De repente es un imperio Me parece Había de todo Barritas Esto de distintos sabores De este tamaño De este otro Alfajor Tipo el Como el chocorroz Que ya se lo recomendé No sé qué me hacía Le mandamos un saludo A la gente de vauquita Felicitaciones Tema Libros Favoritos Del mes Si vieron Mi Brappap De junio Ese video Que subí A mi canal A mi otro canal En el que estoy haciendo Principalmente Videos de libros Saben un poquito Y se esperan Que les voy a decir Pero bueno Igual se los voy a decir Un gran mes De lecturas Si quieren ver Que leí Ya saben Tienen que ir A mi otro canal Suscríbanse Denle cariño Mucho amor Abrazos y besos Que lo estoy reactivando Hace poquito Y tuve muchos libros favoritos O sea Tuve muchos libros buenos En realidad Por ende me costó Mucho elegir un favorito Y no elegí un favorito Sino que elegí 1500 El primero es Tú, yo Y un tal vez De María Martínez Esta es Una historia de amor Muy estilo Que hay drama Tenemos a una chica española Que vive en Londres Y un chico coreano Que vive en Londres Se encuentran Suceden cosas Se enamoran Por supuesto Y si quieren saber más De este libro Vayan a ese video Que ahí les cuento En detalle De qué se trata Sin spoilers Y les cuento Qué fue lo que me gustó De ese libro Por supuesto también Sin spoilers Porque no me quiero poner Acá a hablar Dos horas Pero sí Es un libro muy lindo Para todas las edades No tiene escenas Más 18 Ni nada de eso Lo podés leer vos Lo podés leer tu abuela Tu hija Tu mamá Todo el mundo Es muy lindo Muy tierno Y a mí me encanta María Martínez Y aguardenme Porque yo quería agarrar Pero se me iba a caer Toda la biblioteca Y dije Lo agarro en el momento Gran favorito De este mes La trilogía De sombra y hueso Que la tenía Súper pendiente Los agarré No con tantas expectativas Y me llevé Altas sorpresas Si quieren saber bien Qué me pasó Vayan a ver este video Porque leí los tres Pero les cuento rápidamente Que el primer libro Es sombra y hueso Que tiene en serie De este libro En Netflix Pero ojito Porque no solo está Esta trilogía En esa serie Sino también La biología De seis de cuervos Así que ¿Quieren leer los libros antes? Tienen que hacer como yo Tienen que leer estos Y los de seis de cuervos Antes de arrancar ¿Ok? En fin ¿Qué tenemos acá? Una chica que vive En un mundo En el cual Hay algunas personas Que tienen poderes Y otras que no Ella nunca tuvo ningún poder Como que a la edad Que se le tenía que despertar El poder No se le despertó Entonces es una chica Más del montón Hasta que en un momento Ocurre algo Y resulta que descubren Que ella sí Tiene poderes Y entonces Se descontroló todo Porque además Su poder es alto poder Si quieren saber más De esto Van al video De Pam y Fede Y lo ven en detalle Porque además Ahí les hablé De otros libros Un libro turbio Hasta con spoilers Les hablé de eso Pero les advertí Así que pueden verlo Sin spoilearse Y en cuestiones de música Fue un mes Muy fructífero Acá me tienen Con el celular Porque tengo En realidad Cuatro canciones De las cuales hablarles Que no se las puedo poner Así que les voy a poner Acá el nombre de la canción Para que ustedes Lo puedan buscar Y escuchar Porque vieron que YouTube Está así como yo Con la gorra puesta No te deja pasar Ni medio segundo de canción La primera canción Que estuve escuchando este mes Y me fascinó Fue por Culpa de Flor Mi amiga Flor Que es fan de BTS Ya les dije que ella es ARMY Seguramente ustedes lo sepan Bueno me dijo Pam Tenés que escuchar Esta canción Que va a salir mañana Y me pasó Tipo un teaser De una canción Que me hice fan del pedacito ¿Viste cuando te hacés fan del pedacito? Cuando el artista te tira Un reel de medio segundo Y vos ya sabés Que la canción te gustó Y la querés escuchar Y estás escuchando Un pedacito Mil veces Bueno Es el caso De esta canción Left and Right Es una colaboración Entre el Charlie Puth De los nombres de los autores Y lo contante es Charlie Puth Mira que bien lo dije Y J.K. Vamos a decir Porque si no lo voy a pronunciar Pésimo Tremendo Horriblemente mal Que seguramente lo conocen por BTS Y no lo conocen Tiene un montón de problemas Les pido mil disculpas Bueno Este es un tema Y que en chicos Que te levantas Si el lunes Vos te levantaste De mal humor Pones este tema Y te olvidaste de todo Me encanta esta canción La vengo escuchando obsesivamente Desde que salió Que ya hace rato Y no me termino de cansar No me voy a cansar nunca La voy a amar toda mi vida Quiero que me cuenten en los comentarios Si la habían escuchado Porque Yo pienso que sí Pero me quiero sentir grosa Si alguien me dice que no la escucho Y después Por otra vez Otra vez les vengo A hablar de Jaiden Que saben que estoy Fanatizada En Instagram Que cada cinco historias Les tiro un tema de Jaiden En Twitter Cada cinco tweets Les tiro un tweet No sé Un retweet de él La cuestión es que Hace poquito Falleció un chico Que a lo mejor Algunos de ustedes Lo conocen de TikTok Que se llamaba Cooper Noriega Es un TikToker Con muchos seguidores Que era amigo de Jaiden Y él lanzó Dos canciones Que se las dedicó a él Son hermosas las canciones Tienen unas letras Súper, súper lindas Súper tiernas Sobre todo Para el que entiende Por qué es la canción Que son obviamente Para su amigo Y hablan de él y demás Y me encantaron Me encantaron Genuinamente No es que se los estoy diciendo Porque me gusta el artista Sino que Las fui a escuchar Y las amé A las dos canciones Lo encuentran como 28 songs for Cooper Es como un single Ahí se los estoy mostrando Son dos canciones Escuchen las dos Y si no conocen a Jaiden Escúchenlo Es Fabuloso Lo amo Lo amo con todo mi ser Creo que de las dos Me gusta más Beautiful Boy Pero no sé Porque en realidad Son súper diferentes Como que También me gustó eso Hay una de las dos Que es como más up Y otra que es más tranqui A pesar de que las dos Están como súper cargadas De sentimiento Pero me gustó el hecho De que con una misma situación Haya hecho dos canciones Súper diferentes Y después Esto es una historia Acá no estoy tan Tan dentro de la historia Porque No, no A ver Esta canción Me encantó Y yo no sé Si en realidad Esta artista La lanzó también A ver Dijo que era para Cooper Porque también es amigo de ella Pero no sé si la Compuso para él O si esa canción Ya la tenía Lo cual me parece raro Por la letra Pero bueno Como no lo sé No quiero mandar fruta Die First De Nessa Barrett Barrett chicos Nessa Barrett Nessa Barrett También a lo mejor La conocen por TikTok Es la ex novia De Jaiden No te mezclas acá Vieron que yo lo tengo A veces se me mete Se me mete Ángel de Virito En el cuerpo Bueno No veo eso Hasta hace muy poquito No sé qué pasó El tema me tendría Que interiorizar un poco más Pero bueno Nada La cuestión es que Ella lanzó esta canción Que es hermosa Es decir A mí me encantan esas Pero hay algunas canciones Que me gustan más Y otras que me gustan menos No es como Jaiden Que me encanta todo Y esta canción me encantó Creo que es de las mejores Que escuché de ella Se la súper recomiendo Ahí les estoy dejando El nombre de la canción Y si no la conocen a ella Escúchenla Porque tienen Tienen música así como Muy chill Pero Pero no sé Les va a gustar Bueno gente Espero que les haya gustado El video Y que se hayan divertido Una vez que usted Termina de ver este video Tiene que proceder A dirigirse A los otros canales A Pame Fede Para ver los últimos videos De libros que subí Y a Flashpackers Para ver los últimos vlogs Que subimos con Juanito Que los edito Siempre yo Porque me caga Todas las veces Gracias por estar Del otro lado Nos estamos viendo Ya estoy pensando Cuáles son mis favoritos De julio Porque yo te voy Todo el mes Ya pensando Ah mirá Esto me gustó Lo tengo que grabar Para los favoritos Gracias por ver el video